Virgen del Vánchez Madre Patrona de nuestro sol Villa Rodrigo te busca Con su fe y su amor Esperanza en tu mirada Tu pelo huella romero Ojos color aceituna En el corazón tu pueblo Oh reina de la sierra Luz que nos ilumina Tus flores nos guiarán Por Andalucía divina Encanta tus flores Eres paz en nuestro ser Nos das fuerza y alegría Tu salve siempre entonaré Villa Rodrigo tu pueblo Siempre a ti recurrimos Tu manto nos protege Por siempre te bendecimos Oh reina de la sierra Luz que nos ilumina Tus flores nos guiarán Por Andalucía divina Oh reina de la sierra Fuerza y alegría Fuerza y alegría Tu salve siempre entonaré Villa Rodrigo tu pueblo Siempre a ti recurrimos Tu manto nos protege Tu manto nos protege Por siempre te bendecimos Oh reina de la sierra Luz que nos ilumina Tus flores nos guiarán Por Andalucía divina Villa Rodrigo tu pueblo Villa Rodrigo tu pueblo Ella es paz En nuestro ser Tu no te das fuerza y alegría Tus salve siempre entonaré Villa Rodrigo tu pueblo Siempre a ti recurrimos Tu manto nos protege Por siempre te bendecimos Oh reina de la sierra De la sierra Luz que nos ilumina Los llenos y millones los guiarán Y borrar la lucía divina Divina Divina, oh reina de la sierra Divina, oh reina de la sierra